y y qué pasa por ahí mundo cliqueros mundo cliqueras hoy os quiero enseñar esta cajita frederick schider un dramaturgo alemán no sé si lo he pronunciado bien ahora contaré un poquito más sobre él una edición especial de playmobil que os queremos enseñar de cerquita una novedad para este 2021 de playmobil otro de los especiales nos machacan especiales nos machacan pero la verdad es que merecen mucho la pena y más que nosotros lo estamos consiguiendo muy baratos por un grupito que tenemos hacemos compres compras comunes en alemania y sale más barato más barato que roba vamos a verlo de más cerquita y espero que os molestan nada pues vamos a verla las 70 788 este dramaturgo lo que echamos en falta también bueno tanto españoles como compi de otros países que se hagan más que se hagan más promocionales de lo que hablamos de nuestros países de españa de México porque hay veces que bueno estamos en falta de eso y esta cajita por aquí por detrás y ya sabes lo que tiene yo este escritorio lo gasto mucho para el oeste el escritorio clásico que se gastó en el oeste el queco que está muy bien también lo puede gastar para el victoriano bueno el victoriano podéis aprovechar algo se me gusta la época medieval también bueno ya algo exterior contemporáneo digamos revolución francesa patitos chulos pues vienen con la shishika la levantamos el queco es muy bonito le gusta le monta la silla la verdad es que se monta enseguida vamos a hacer unas fotitos también rápidamente por ahí está la shishika la verdad es que está chula no es de las fijas muy bonita la pluma después estoy viendo que me han enviado mal tienen los pinitos estos con el detalle que creía que no llevaba el relieve que hay veces que pasa que viene uno con relieve el otro y la manzanita y el libro y aquí la tenéis una de las vencias que merece la pena que podéis encontrar sobre siete o ocho euros nosotros la hemos conseguido más barata que robar sobre cinco así compras comunes en las páginas oficiales os dejaré también el enlace por ahí y ahí la tenéis la dejamos os hago unas fotitos y ya os digo que merece la pena vale espero que os haya gustado os vamos a dejar una lista aquí arriba con referencias que hemos ido abriendo de playmóviles especiales y edición limitada que las tenemos muchas de las referencias podría ser que a lo mejor un 80% de las referencias en caja las tenemos y más que sean se están añadiendo a la colección e iremos enseñando espero que os haya gustado si no estáis suscribiros y un abrazo a todos y a todas bueno y si has llegado hasta aquí no olvides suscribirte y darle a la campanita para enterarte de las notificaciones aquí te dejamos otros vídeos relacionados y 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